bronco es víctima nuevamente de la delincuencia hola qué tal amigos bienvenidos sean espectáculos show tv la agrupación bronco fue víctima una vez más de la delincuencia así lo dieron a conocer por medio de un comunicado lupes parza quien lidera la agrupación informó que su autobús fue asaltado cuando se dirigía a la ciudad de moroleón guanajuato él comentó lo siguiente la madrugada de este sábado 25 fuimos una vez más víctimas de la delincuencia es lamentable que estos hechos ocurran en nuestro país y que últimas fechas seamos varios los compañeros artistas que lo hemos sufrido el autobús del grupo fue asaltado cuando se dirigía a la ciudad de moroleón guanajuato para el concierto de hoy en la carretera de matehuala san luis potosí a la altura de huisache al momento del atraco sólo se encontraban a bordo dos personas del equipo de trabajo de bronco quienes afortunadamente se encuentran bien nuestra presentación del día de hoy no se verá afectada de ninguna manera así que nos vemos esta noche en el palenque de la feria de moroleón guanajuato la agrupación tranquilizó a todos sus fans y seguidores además de prometer que su presentación se llevaría a cabo como estaba planeado cabe recordar que fue en diciembre del 2008 cuando el grupo también padeció un robo de su autobús ya que se dirigía a las ciudades de la llaga unajuato en el que les robaron varios instrumentos y dinos qué piensas de esta noticia queremos saber tu opinión si te gustó este vídeo recuerda darnos un like suscríbete a nuestro canal y recuerda que es muy importante activar la campana de notificaciones para que seas enterado de las noticias del mundo del espectáculo